Vamos a jugar al Akinator, les comento, ok, les comento Nunca he usado Akinator, vale, nunca, nunca en mi vida he usado Akinator, vale Es la primera vez que lo voy a usar y es porque hay gente que me ha dicho que me han buscado en Akinator y salgo O sea que, así que hoy va a ser la primera vez que usé Akinator y me voy a buscar ¿Saldré en Akinator? ¿Saldré en Akinator? Yo no, es que no sé cómo va esto la verdad, o sea, pero Se los pongo, vale, se los pongo, ok, se los pongo para que lo vean Pon que te buscas siendo otra persona, veremos, veremos, venga, a ver Vamos a empezar con Akinator, vale, me imagino que si le doy a jugar aquí, ajá, vale Selecciono el siguiente tema del juego, me imagino que será personaje, ¿no? Sí, ¿no? Vale, tu personaje de género femenino, no lo sabemos, pero pensamos que no, ¿vale? Tu personaje nació en España, de momento, sí, a ver, un poquito cerca de África, ¿vale? Un poquito cerca de África, pero, pero bueno, o sea, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Estamos en España, realmente somos, somos de España Arriba España, dígame ¿Tu personaje juega a Minecraft? A ver, pregunta trampa esta, porque jugar juega a Minecraft Pero, mmm, no lo streameo tanto, o sea que ponemos no, ¿vale? Ponemos no ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? No, bueno, a ver, teniendo en cuenta de que ni siquiera soy famoso Es un no, claramente ¿Tu personaje tiene más de 35 años? Me parece feo esto, ¿eh? Pero no, yo creo que no Yo creo que no, ¿vale? Tengo más de 35 años ¿Cómo que sí, hijos de puta? Cabrones Te follen, hijos de puta ¿Tu personaje trabaja en el mundo del deporte? No, 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 no Joder, es que tampoco quiero que sea tan rápido, pero es que son preguntas muy simples, ¿no? ¿Tu personaje te conoce? Uy, 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 ¿qué ponemos aquí? ¿Qué tenemos que poner aquí? ¿Tu personaje te conoce? Sí, no, pon no, no, sí, no Tobi canjea el VIP de 3 meses, de loco, se lo damos ¡Qué buen servicio! Te tiene que conocer, lo interpretas tú, no, no Estamos buscando a Jedi, no, estoy buscándome a mí, estoy buscándome a mí Vale, 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 ponemos no ¿Tu personaje está relacionado con TikTok? Uy, es que yo subía mucho TikTok antes, pero... No, no, yo creo que no, ¿no? ¿Cómo que sí? No, es un no, ¿no? TikToker de éxito Vamos a poner no lo sé ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? Toda la vida de Dios se sabe que yo soy cantante, o sea que... Un sí, claramente, ¿no? ¿Tu personaje es actor? Hostia, ¿pero esto cómo lo interpretamos? Aún no, ¿no? Pues teniendo en cuenta de que rolear es actuar... Cuidado, ¿eh? Yo sería cantante si no fuera por la voz, sí, sí, sí En proceso, vamos a poner un no ¿Tu personaje es actor? Yo creo que no, ¿vale? Yo no soy... yo no soy actor, ¿vale? ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? Si es que se me conoce, se debería de conocerme por los videojuegos, sí ¿Tu personaje sube vídeos de grandes fotos? Sí ¿Tu personaje gallego? No ¿Tu personaje gordo? Más o menos A ver, no lo sé, voy a poner porque más o menos ¿Tu personaje tiene relación con hospitales? Hombre, estaba cada dos por tres en el hospital porque el yate, pues, complicado, ¿no? Pero no ¿Tu personaje es de Nicaragua? Evidentemente, sí O sea, sí, sí, pero total, ¿eh? ¿Tu personaje se identifica con un cuervo? No, no soy... Eh... Focus, se llama Creo que es Focus el que está en Tortillanán ¿Tu personaje empieza por A? ¿Tu personaje muestra la cara en sus videos? Claro ¿Tu personaje...? ¡Ojo! 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 ¿Tu personaje interpreta el papel de un policía? ¡Ojo, eh! ¡Importante! Ahora me sale Carchez aquí, ¿te imaginas? ¿Tu personaje empieza por la letra M? ¿Qué? ¿Por la letra M? ¿Por la M? ¿Quién empezaba por la M que fuese policía? ¡Miranda! Es verdad No ¿Tu personaje lleva... ¡Ja, ja, ja! ¿Tu personaje lleva corona? No No, no soy Carchez ¡Ja, ja, ja! No soy Carchez No No, 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 no ¿Tu personaje tiene los ojos azules? Evidentemente O sea, lo siento Es lo que hay Sé que soy la envidia de todo el mundo Evidentemente no ¿Tu personaje nació en Perú? No ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Tu personaje nació en Perú? No ¡Pum! ¡Eres Jotacanario! ¿Qué? Era la última opción Literal, ¿eh? Literal Hostia, pues si es verdad Que salgo aquí en esta mierda, ¿eh? Si es verdad Que salgo en esta mierda, tú He estado entre Jotacanario y todo Perú Literal, ¿eh? Tu reacción fue increíble Es que... O sea, vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones pasas de ¿Tu personaje es de Perú? No ¡Pum! Jotacanario No dice ¿Tu personaje es canario? No ¿Tu personaje empieza por Jotac? No ¿Tu personaje es de Perú? No Jota ¿Eres de Perú o no? Es que, o sea Lo gracioso es eso ¿Sabes? Lo gracioso es eso Que No me ha preguntado Ni si mi personaje empieza por Jotac Ni si... Ni si es canario No me ha preguntado nada Literal Hace ¿Tu personaje es de Perú? No Los pibes son Jotacanario 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 Segunda vez que uso Akinator ¿Vale? Eh... Segunda vez que uso Akinator Vamos a ver ¿Tu personaje es eso famoso gracias a YouTube? No ¿Tu personaje es masculino? Importante Sí ¿Tu personaje tiene más de 30 años? No ¿Tu personaje tiene más de 18? Sí ¿Tu personaje trabaja en el mundo del deporte? No ¿Tu personaje está relacionado con TikTok? No No No, 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 no No, 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 no ¿Tu personaje es actor? Le vamos a poner que sí ¿Tu personaje trabaja en alguna serie original de Netflix? No ¿Tu personaje es actor de películas? No por... Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos No, no ¿Tu personaje nació en España? Sí ¿Tu personaje canta? No No ¿Tu personaje interpreta el papel de un estudiante? Tampoco ¿A tu personaje se relaciona con el humor? Uy Esta pregunta tiene trampa, eh Esta pregunta tiene trampa ¿Le ponemos que sí? Sí Venga ¿Tu personaje tiene hermanos? Buah, pero es que quien haya hecho esto, no sé si lo habrá puesto, tío Le vamos a poner que no, ¿vale? No, creo que no ¿Tu personaje es real? No ¿Viene de GTA V? Sí ¿Es policía? Sí ¿Lleva corbata? No ¿Tiene bigote o barba? Sí Me va a salir greco, lo sabía Es que sabía que me iba a salir greco, tío Lo sabía, tío Sabía que me iba a salir greco, tío Es que lo sabía, tío Vale No Continuar Sí ¿Tu personaje aparece en algún drama coreano? No, la verdad que no, eh ¿Canta reggaetón? Sí ¿Trata con vampiros? No ¿Sale en Spain RP? No ¿Está relacionado con el amor? Más o menos A ver quién me pone ¿Se ha casado alguna vez? Sí ¿Es famoso en TikTok México? No ¿Empieza por A? No Me quedo pensando, eh ¿Cómo empezaba? Me quedo pensando cómo empezaba el nombre de Jodie ¿Muestra la cara en sus vídeos? Sí, pero es que es un... No ¿Naciones? Joder, voy a salir otra vez yo, tío No Vale, no ¿Tiene un canal de YouTube? No ¿Sabe pilotar helicópteros? No ¿Muere en la serie? No, de momento no Pero, bro, pero que no soy yo ¿Por qué piensan? ¿Pero por qué piensan en mí? No me entiendo No me han preguntado en ningún momento si soy canario ni nada Continuar Sí Es verdad, mi personaje no hace stream ¿Se desnudó en un concierto? No ¿Empieza por la letra M? No Sí ¿Lleva máscara? No ¿Es comisario en una serie? No ¿Lleva barba? Sí, va a salir otra vez Greco ¿Ha desempeñado un papel en la mafia? No Tu personaje ha estado con The Willyrex ¿Es que pone que hace stream? Sí, eso fue un fallo ¿Ha estado con Neuronplay? Es que estuve, pero muy poco No ¿Tu personaje es padre? No ¿Lleva un chaleco antibalas? Sí ¿Le gusta cantar? No ¿Resuelve crímenes? No ¿Tu personaje es humano? Sí ¿Es español? Sí Rockstar Games Sí ¡Vamos! Vamos, qué gran foto, eh Qué gran foto, tú Agente policial Marbella Marbella Vice Pone multas Da pasión Canario Es de la isla Canaria Echede Armiche Fichas Amigo de Greco Rodríguez ¿Qué cojones? Ey, pero hemos salido, eh Le ha costado Pero hemos salido, eh ¿Cuánta gente habrá buscado esto? Sí Vamos a buscar ahora a Axel ¿Ok? No creo que salga ¿Vale? Me he buscado a mí He salido He buscado a Echedei Ha salido No creo que salga Axel ¿Vale? Lo dudo mucho Dos horas después Bravo Me lo has puesto difícil Claro, coño No sale Axel F No sale Axel 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 No sale Axel